Yo tengo muchas cosas que hacer, muchos problemas míos que arreglar y honestamente me vale verga Todos los días lea con este vato, este güey Ah, pues hágala, ah, pues, Simón, sale, hágale como usted quiera, sale, sale a la verga, sigues a su madre Ay, viejo, verga, güey Verga, padoso, pinche número Y todos los días te marcaba Este, este, este outfit Este, cabrón, este, güey, este, güey, no mames, güey Nos vamos a hacer, jugamos unos pinches, eh, tornillos de golf, güey Con este outfit, güey, super normal, güey Te regarré menos poquito las manos Le vamos a dejar de usar gorra Vamos a ver boina ahora Lo miramos bien perro, güey ¿A poco no nos va a venir en placozones, gente, la neta? Mira ¿Cuánto vale? ¿Qué? ¿Qué? Que rollo, plebes, el video que van a ver a continuación se va a tratar de que, pues, mañana me pumpe Y, pues, si vas allí, yo te invité, tonto Y, el chiquete me va a dar el regalo No va Pero eso no lo puedo grabar Ándale Se regalan, no puedo grabar, tonto Vamos a ir a hacerse Ahí, me voy a comprar unos cambiecillos Ahí, para mi cumpleaños Chiquete me va a acompañar Va a andar bien muy mañana Bien cambiado Bien cambiado Bien cambiado Por si sale algún güey, pues, va a ser mi güey, pues Pero vomita a todos mis amigos Y, aquí vamos a dejar la troca al, al de TP Este viejo, güey, hijo de su puta madre No es pura la verga, viene comiendo verga Este, viejo, siempre que viene manejando hace coraje Le grita a la gente pero lo bueno que necesita la gente para afuera que adentro seguraje porque vinculó bueno aquí no se están pidiendo una feria a todos los que nos esperamos siempre siempre tenemos nada aquí en el portavasos que 50 pero la 30-20 pero chajera albergue por tanto ver ahí que cambiamos a comprarse lo voy a enseñar lo voy a decir este cambio me compré a gente ah te cansa güey pues el chiquete ya finalizó su vídeo aquí ya quedó la cherocona como hueso de jicama quedó como nueva y vamos nos vamos a dirigir a ser va a comprar un cambio y aquí anda el pato de una con nosotros el hermano el chiquete el hermano el chiquetón este hermano el chiquetón güey pues somos del mismo palo pero de diferente ya va lista ahora pues vamos por la tarjetona porque nosotros todos sacamos fiado a la verga y eso que lo presumimos a lo verga y todo enfiado bueno yo no porque la raña y la pague bueno me para apagó de contado pues la raña pero esto verga esto saca enfiado y aquí vamos para allá aaaay mire casi nada de barranco salí yo hay un corrido por ahí que se llama el muchacho de barranco no sé que no es güey me corrieron de barranco que bonito está barranco tanto que se quejan la gente de héroe contamos con panteón con plaza tres plazas ya y muchos puntos de reuniones para la gente si para pistear para cualquier tipo de eventos la suela de todo hay gente está muy bonito bueno gente pues aquí llegamos a la casa del chiquete ya veníamos en bergiza ya no tiene ni como cinco minutos encima de la faja de oro por acá para barranco y ya llegamos aquí por la tarjeta porque yo le dije güey me quiero comprar un cambio para mi cumple pero la neta la neta no tengo feria le dije ah no te viste güey mi hijo yo tengo una tarjeta del cerce y me fían en caliente ah pues vamos le dije para que me fíen un cambio y después te lo pago simón mi hijo y ojalá contigo ah pues fierro le dije como ustedes dicen fiado hasta el tren y por qué no yo también me incluyo en fiado hasta el tren y saco un cambio fiado la verga cuando mi cumpleaños bien cambiado con un cambio fiado que después va a pagar pero para la gente no va a saber van a saber hasta que viene el vídeo de bali verga pero no hay pedo no me da vergüenza porque todos hagamos fiado la vera gente se haría está bien alegando con un vato ahí yo no tengo nada de que parla de ese choque nosotros habíamos quedado que el que me chocó a mí le tenía que pagar usted y usted agarró su licencia y le tomó fotos no es mi culpa que la licencia le ha salido falsa o que tú era vencida yo arreglé con usted en ese rato y le pasó mi número porque pues dije ah pues pobrecito mi compa pero a la verga ya ustedes nomás quieren estar aprovechando de del siniestro y pues la neta no se hace a mí me vale verga yo tengo muchas cosas que hacer muchos problemas míos que arreglar y honestamente me vale verga todos los días lea con este vato este wey y todos los días te marcaba ese número gente lo trae yo porque yo una vez solicitó un crédito y no quiere quemar mi número de este porque cuando tú solicitas un crédito te llueven y te lleven y te lleven mensajes solicitudes de crédito por todos lados y cuando una vez que choqué y le pase mi número yo señor pero ese número y todos los días me hablaba y yo pensaba que el crédito hasta que a la verga yo le pagué que le tenía que pagar yo no lo tuve que pagar ese señor así que pero pues si te marcan por el que se verga pues es tu corrido verga del puñal del puñal clavado pues de tu corrido la verdad pues venimos aquí casi llegando al foro y pues como saben ustedes nosotros somos buena gente yo chiqueta marquitos todo y estaba un chaval ahí en el semáforo pidiendo raíces y de aquí lo subimos que viene con otro chaval lo que le puede ser la gente que usted que lo recogimos y del raíces que puede decir que le puedo decir porque está pidiendo dinero y quería ver si me pueden comprar los guaraches porque la verdad lo que trae ahorita están bien mugrosos demás pues la veloce que no se cochino y tengo tres días que no me baño aparte con razón se penetró la camioneta pura cara pero muchas gracias por por ir a forma comprarme unos guaraches que necesito no se confunde le dimos nada más no creo que bueno tiene que borracha pues así me dijeron ustedes me subieron con engaño entonces no no hay un que fue guaraches trae le dijimos pero no por eso le vamos a comprar un guarache el nuevo tipo yo quiero los guaraches entonces como vamos a hacer ahí pues chambea la verga yendo chambeando yendo limpiando virus en el semáforo y todo aporte la moja para que chambea y en la noche se los compra muy bien pues gracias pues llegamos a qué hacer gente vamos a aprovechar el buen fin qué bueno que está el buen fin tuviera aprovechar el buen fin güey o bien a comprar guarache güey guarache de baqueta no hay apenas mercadito aquí venimos llegando ya y ustedes saben que el chiquete es siempre elegante no perder flow y no van a echar en la mano puede ser este así este outfit este güey está bueno no más si jugamos unos pinches tornitos de golf con estos outfits super mamalón te regalamos un poquito las mangas todo bien te miras bien mamón es que si me gusta pero el peor es que hayan xl pues hay que checar podemos checar otras cosas gran oferta güey mejor hay que aprovechar buen fin cabrón le vamos a dejar esa gorra vamos a arboina ahora lo miramos bien perro güey a poco no nos miramos bien placos ahora es el que lo neto mira lo perro güey cuánto vale doscientos ¿qué? si te compro una madre si te compro una para andar así bien en baña si te compro una chinga a su madre madre pero bueno lo vas a hacer el primero hacer el 2 o del 1 ¿qué? no creo que sube el levador ¿por qué? ¿por qué no crees que sube? no 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 estos plebes se vienen cagando oiga no son de albaño gracias aquí no para estar en el baño ah no ok ¿que ve? si jajaja 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 que ve esta cerrada de este y ella no se pierde jajaja pero aquí está prohibido orinar güey jajaja por gran respeto a la regla jajaja 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 al parecer al chiquetón le valió verga jajaja en la compra de un agua no viene nada ¿verdad? jajaja 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 aquí estamos comprando unos perfumitos cuando vengan a Sears quieren comprar perfume aquí con la señora de esta ¿cómo se llama usted? jajaja jajaja con la señora Irma siempre le da buen precio o le sube pero de esta manera uno agarra cura y se ríe un rato jajaja todo bien no, 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 la señora se porta más chill pues ya salí de Sears con unos perfumillos pero esta viene bien aguitado porque no le dejaron a darse los pies en el baño ¿ah güey? ¿qué te dijo el morro? que no güey que no se podía ¿qué te dijo el morro? pues aquí vamos a una botella a comprar unas playeritas y un pantalón oye chiquito al lente no lo compraste güey pues lo regalaron no, para mí que son de salud y no de ver de verdad jajaja ¿y cómo verga no? de ahí son más de ahí son, sí pero es que quiere tirar liga nomás no verga pues de ahí me lo regalaron tú vas conmigo me diste el paro de llevarme güey dan perros lentitos ahí desde salud y no güey pues si estos son de ahí güey sí los chiquitos también los chiquitos también oye gales una limpiadita está lleno de crema tus lentes güey no güey no son crema güey es que eso es caspa que me cae del pelo jajaja jajaja bueno gente pues ya compramos pantalones lo compro en cambio el chiquete no yo el Patricio una playera se compró una vez una playera y los perfumes también andaba bien cuajado ya gracias a dios todo fiado pero andaba bien cuajado pero bien endeudados bien endeudados pero felices ¿qué es lo que importa? pero faltaron mis guarachos es del pedo no guarachos ya tiene que no loco oye a este verga lo íbamos a bajar para que chambearan se va pero no se bajó güey mañana vamos a hacer esto mañana te voy a llevar a comprar unos guarachos y tabaquetos Patricio uuuh de los que me gustan a la bestia a la bestia a la verga y vamos a ir también a comprar unos sombreros yo creo que yo gente tengo un rato buscando unos zapatos blancos de esos que traen una cruza en la en la en la en la de madera de la más corriente así algo así algo así ¿eh? ¿cómo? ¿cómo? es que tú no eres tartamudo pues casi no eres tartamudo no 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 poquito 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 hay una cumbre que dice que siempre la está tartamudiando pero quién sabe No sabe quién es esa pinche cabrón, ¿no? Ay, güey, tú, ¿y tú, ya no te quedaste, no te... Mira, se quedó, está agarrando señal. Bueno, ya, ¿qué onda? ¿Qué, qué, está agarrando señal, güey? Hica de la verga. Ahorita vamos a pegar una comida de perdida de verga, a los chiquetes, se la voy a pegar porque traigo un chingo de hambre. Ay, a mí no. No, está muy feo, güey. Traigo hambre y traigo un poco de dinero, por eso chingada, madre. Dejar a más ser guilleteros de lo que hagan. Aquí traigo 50 pesos, no alcanza para una cipa maruchana. Ah, una para cada uno y tomamos agua de la llave? Sí. A mí no me gusta el agua, el agua, el... La marucha, la de Taramopo. Este verga fino, pues, se hace de bien verga. Pinche junto con chorro. Ay, salamos un precio a tu carro. Te la llevas comiendo esa bolsita de las que vienen en la ley de esas de la sopita de letras, te la llevas comiendo, güey. Sí, güey, pero marucha... Sí, pero eso no lo graba el verga. Eso no, ¿verdad? No, pues no graba lo malo que le conviene para que le piense. Antes que andamos en la tienda, se me olvidó grabarle lo que había comprado. Por eso es un pataloncillo. Y esta chamarrita. Bien mañada. Bien mañada y bien cambiada. Fiado, pero bonito. Nosotros no vale verga y no compramos de un perfume, compramos de a dos. Yo me compro perfumado y no es por presumir. Bueno, si salgo de presumir, no vale verga. Ahí está. Me compré un Hugo Boss y uno en Blanc. A no más para las cocas. Bien perfumado, anda bien, doloroso. ¿Qué opinas? Ay, tú vas a querer que te regale uno, verga. Yo quiero sacármelo a un poco a la verga, pero también creo que me hará un perfume, wey. Pues sí. Pues que esto me va a durar como unos cuatro meses, yo creo cada uno, wey. ¿Qué cosa? Nomás que le andas perfumado tú y uno que uno, yo no voy a deber o qué. Yo también creo que le andas perfumado, grudo, que le andas doloroso. Te perdí a cagada a veces, abuelo, pero me gusta leer. Es que sí huele a cagada a seguidón, por eso te voy a regalar este. ¿Este? Para que vean que somos amigos de la gente. Bueno, este es uno más chiquito, es que este no me cae bien en la bolsa. ¿Uno más chiquito? No, pues mañana que vaya a ser voy a preguntar. Pero pues mientras que este con ese. Ok, muchas gracias. Gracias por la rida, Romero. Ay, doctor, no sé por qué me chingé el por. Allá miré un video con tu puta arca, te estaba mirando un pinche perjudo por la nariz. No pongo la risa, porque yo quisiera un perjudo. Toda la nariz a ti. Por ponerme en el culo tantos pedos que vengo echándome aquí arriba el alentamiento del chiquito de la verga. ¿Se puede o no se puede? Tíratelo a la verga. Bueno. Que te cagas. No, me voy a cagar. Aflócalo, aflócalo para que salga. Que te cagas, Patrín. Ya, ya. A ver. Oye, esto no como un fronel a la verga. Para que te está rompiendo mezclilla, verga. Échate todo el frasco a la verga. Ya me estoy echando, verga. Que verga, traigo. El son roto, no va a detenerse. Haz de cuenta que... Haz de cuenta que rompiendo un fronel a la verga. Cuando rompe mezclilla, cuando rompe mezclilla. Para romper un fronel a la verga, güey. Hijo de la verga. No, pues no, pero la neta te voy a decir algo, güey. Nunca te... Mira, mejor no te digo nada, güey. Porque te vas a querer echar para atrás, güey. Pero vas a esperar a la verga, güey. Yo, yo... Yo te tengo miedo, verga, güey. La neta. No puedo, güey, no puedo. No, hombre, güey. ¿Cómo voy a usar este, güey? No puedo usar este. Duro, duro, duro. Duro, duro. No puedo, güey, no puedo. Duro. No, duro. No puedo, güey. No puedo, güey. No duro. No duro. Ay, espera. Tú no vas a poder perder a mí, güey. Jajaja. 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 Bueno, pleba, pues nos fuimos de vagos. Ya sé que somos más vagos que la verga. Pleba, pues este día nos ha rendido. Desde temprano nos levantamos. Fuimos, arreglamos la Cherokee. Fuimos a Forum. Compramos los perfumes. Compramos la ropa. Y ahorita, quién sabe para dónde me lleven. Pero ya agarramos carretera internacional. Así va a finalizar este video, pleba. Gracias por todo el apoyo. Estamos a la orden. Vayan a suscribirse y... Bueno, ahora es para la tarde. Saludos y bendiciones para todos. Bye. ¡Oh!